Muchísimas gracias. La tormenta tropical Alberto tocó tierra en las inmediaciones del municipio de Ciudad Madero en Tamaulipas. Lo hizo a las 4 y media de la madrugada. Actualmente se encuentra a 25 kilómetros al norte de Pánuco, Veracruz y a 45 kilómetros al oeste de Tampico, Tamaulipas. Presenta vientos máximos sostenidos de 75 kilómetros por hora, rachas de 95 kilómetros por hora y desplazamiento hacia el oeste a 20 kilómetros por hora. Gracias por ver el video.